Música Buenas tardes a tu canal aquí en youtube Gracias por estar aquí, gracias por darle click a un nuevo video de tu canal aquí en youtube Bueno mi gente, vengo a mostrarles esta bella Chomburkia Acaba de florecer, ya ha florecido varias veces pero quería mostrársela para que vean Lo bella que es esta Chomburkia Pueden apreciarlo ahí Esta bellísima Una caña bastante larga como pueden ver Vean la planta madre aquí Pero aquí tengamos una situación Una situación de que ya esta fuera del tarro Ya esta fuera del tarro, entonces vamos a trabajarla Luego que pase su floración, quería mostrársela para que vean la Chomburkia Lo que la tienen O si no la tienen, pues para que la conozcan Hay varias variedades de Chomburkia Esta ya ha florecido como cuatro veces aquí, después que la adquirimos Pero esta es bellísima Pero esta es bellísima Y tiene un olor espectacular La Chomburkia Para la que no lo conocen Esto es aquí en Orquídeas en YouTube Así que ten pendiente del video que vamos a trabajar La vamos a dividir, la vamos a sacar Algunos keikis Algunos hijuelos más de la planta madre Que como pueden ver está bastante Está fuera de allá del tarro Así que pendiente de ese video Vengo con videos nuevos Si Dios me lo permite En esta semana Así que pasen feliz reto del día Y Orquídeas en YouTube Le desea Un fuerte abrazo Así que nos vemos pronto Gracias por estar aquí